El Papa Francisco concluyó este viaje a Malta con uno de los motivos por los que llegó hasta aquí, es decir, hablar de inmigración. Visitó el centro de inmigrantes de Juan XXIII en Jalfar, donde alojan a 50 refugiados y cerca del campo de refugiados, donde hay cerca de un millar, en condiciones insalubres y que ha sido condenado por el Consejo de Europa. Allí Francisco, en este escenario en el que había además botellas de plástico para simbolizar la contaminación del mar y chalecos salvavidas que representaban a los migrantes muertos en el Mediterráneo, el Papa lanzó un llamamiento para tratar la inmigración de manera humana. Dijo, cuando vemos esas barcas en la televisión tenemos siempre que preguntarnos qué haría si yo estuviese allí o mi hijo o mi hija. Este fue el mensaje que lanzó Francisco en este último acto de esta visita, después de oír algunos testimonios de migrantes que hasta en seis ocasiones intentaron llegar a Europa y ahora se encuentran encerrados desde hace años en estos centros de acogida. Francisco terminó así un viaje en el que por la mañana celebró misa en la localidad de Floriana, cerca de 20.000 personas en la plaza de Los Graneros. Aquí Francisco se le vio visiblemente cansado y sobre todo con esos problemas de rodilla que lleva arrastrando desde hace tiempo y que le impidieron incluso ponerse de pie a la hora de la Eucaristía que fue celebrada por el cardenal Shikluna. Francisco vuelve a Roma y en el viaje de vuelta se espera una rueda de prensa en la que seguramente el tema principal será la guerra en Ucrania, informó desde La Valeta para la Agencia de Fe Cristina Cabrejas.